Yeah, 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 ja, ja, yeah, ya, ja, 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 júbica. Juzga tú mismo, serialismo seismo provoca, en este abismo de espejismos donde la palabra se hace poca. Estas pocas hablan, dialogan, no ignoran, fluyen, la magia bajo piel inmune sin papel, no sube. Asume el tuderno tan foca, lude esta presión, tal vez ya no aportas y es otra tu profesión. Son del montón, pon tu don, tu rap en on, expon. Tu mejor versión, pasión, la que este dúo expone Promueve, conmueve, si se propone Mi rap mueve, remueve, cuando mi tacto algún novato se impone Fenómeno, rompo lo monótono, destrozo, destrozo, gozo Si agarro un micrófono, rozo el cosmos Como los astros, nosotros somos Ella un vistazo, lanzo versos de esos como el plomo Te sumergen, si estos emergen sin margen Cultivando el interior, el exterior, solo sin margen Este es el modo de entrar, llegamos sin avisar Sí, Sauri, legítimo Este es el modo de entrar, llegamos sin avisar 2-0-12, dice Este es el modo de entrar, llegamos sin avisar Hemos vuelto y ya estamos aquí Este es el modo de entrar, llegamos sin avisar Llega una lluvia torrencial, el diluvio de tormenta El dueto de Gran Can que no aparenta, representa Sientan su golpeo, electrizante como un trueno Y lo podrás asimilar que en realidad Somos tan buenos, sin temor Traigo mi demo, suena tenor Vengo a demoleros, no por derroteros del rencor Mi mentor, este invento llamado hip hop Mi rap no tiene gancho, va directo a tu mentón La droga que no quieres probar, estás catándola La música que jode al vecino y te dice Bájala La mierda que nos vende y el sello te dice Cámbiala La derrota que te derroca, ya vas notándola Actúan por el colegio, voy directo al patio y lo peto Más allá de tu recreo novato, no me entrometo Ni me meto en tus asuntos, ya veremos quién es el mejor Cuando toquemos juntos Este es el modo de entrar, llegamos sin avisar Ese es el modo de entrar, llegamos sin avisar Ese es el modo de entrar, llegamos sin avisar Hemos vuelto y ya estamos aquí Ese es el modo de entrar, llegamos sin avisar Chau, 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 chau